Su esposa, su esposa yo, no, 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 no te equivocas querido, lo que menos quiero es casarme de nuevo Stephanie Sigma es la actriz que hace de Valeria en la serie Narcos, también ha trabajado en otras producciones como Miss Bala en el 2011, haciendo de Laura, Morelos en el 2012, haciendo de Francisca, además ha trabajado en otras series como The Bridge, como Eva y en SWAT como Jessica Cortés. Estamos preocupados por vos. ¿Y por qué estamos preocupados? Pablo está haciendo un trato con el gobierno, va a tener que admitir ciertas cosas, cosas que por asociación van a dañar tu reputación. Si soy bueno en algo, es justamente protegiendo mi reputación. Esta vez es diferente, oís. Mira, vos ayudaste a crear esa pendejada del Robin Hood paisa, y cuando todo se vaya a la mierda vas a tener que asumir responsabilidades. Quizás a mí también me engañó, como todo el mundo. Tenés enemigos, Luis, no van a dejar que te salgas con esa. Mira, Valeria, tenemos muchas conexiones en Nueva York, una presencia importante, por decirlo de alguna manera. Deberías irte allá, por lo menos durante un tiempo. ¿Y dejar Colombia? Hay un millón de colombianos que viven ahí. Un nuevo público. A los que no le importa si compartiste cama con un monstruo o no. Por un tiempo. Cuando todo esto acabe, vas a poder volver con la cabeza bien alto. Eso te lo garantizo yo. Y además, habiendo adquirido un público nuevo en los Estados Unidos. La traición no es mi estilo. ¿Qué traición? ¿Y qué estarías traicionando? ¿Tu rol de concubina? Esclavizado a un hombre que nunca ha pensado que eres lo suficientemente buena como para la esposa. Su esposa, yo. No, 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 no te equivocas, querido. Lo que menos quiero es casarme de nuevo. Además, ¿tú crees que yo quisiera ser su esposa? ¿Crees que quisiera estar encerrada esperándolo pacientemente en el edificio Mónaco a que regresara después de estar con... ¿Conmigo? No. Eso es muy aburrido.